Y también escuchamos las protestas en Cozumel, de la gente, por supuesto, muy preocupada por el desembarco del crucero Meraviglia, que podría tener un caso sospechoso de coronavirus. Y bueno, pues las autoridades portuarias no han autorizado hasta el momento el desembarco de las personas que se encuentran al interior del crucero, pero el presidente López Obrador ya dijo que sí, que se deberían, por motivos humanitarios, que aunque estén enfermos, que los dejen bajar. Pero bueno, yo saludo justamente para hablar de los detalles sobre el protocolo de revisión al crucero Meraviglia. Saludo en la línea telefónica a Pedro Joaquín del Buá, él es alcalde de Cozumel. Muy buenas tardes. Alcalde, ¿cómo estás? Muy bien, Yuri, ¿qué tal? Te saludo desde Cozumel. ¿Cómo están en este momento, digamos, el estatus del arribo y del no del crucero Meraviglia que ha atracado en Cozumel, a la espera de que las autoridades portuarias les den luz verde para desembarcar o de lo contrario las instrucciones esperando ver qué es lo que sigue en todo este proceso? Bueno, pues primero confirmarte lo que teníamos prácticamente pensado desde un principio, no hay absolutamente ningún caso de coronavirus en la isla de Cozumel, en este crucero Meraviglia y también, pues obviamente en todo el estado de Quintana Roo. Hasta el momento, esta información ya fue confirmada bajo el protocolo de revisión de Sanidad Internacional y de la Secretaría de Salud aquí del estado desde aproximadamente la una de la tarde y actualmente hace apenas unos minutos ya se tuvieron los resultados totales de los padecimientos de estos dos pasajeros, lo cual se confirma desde algún, desde un principio, lo mismo, el mismo diagnóstico que establecieron los doctores a bordo del crucero que corresponde a un caso de influenza tipo A. Entonces, pues bueno, se confirma que no hay ningún riesgo ni para la población de Cozumel ni para los mismos pasajeros a bordo de este crucero y esperemos que con esto ya se libere la aprobación para que estos cruceristas puedan bajar a la isla. Entonces, pero ¿cómo están ustedes seguros, alcalde, de que efectivamente no hay ningún caso de coronavirus en este crucero? Por un lado, ¿y cómo están seguros de que este pasajero no tiene coronavirus y tiene influenza tipo A? Pues porque se le hicieron los exámenes de parte de, tanto de los médicos adentro del barco, del crucero, y esos análisis ya se tomaron las muestras desde temprano hoy en la mañana y los resultados hace apenas aproximadamente una hora ya se tienen y se confirma el padecimiento de una influenza A. Quiero comentarte que al menos uno de los dos pasajeros ya inclusive ya no tiene síntomas ni siquiera de gripe. Entonces, se confirma el diagnóstico tal y como era el protocolo establecido que a la vez confiere de acuerdo a protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y pues bueno, siguiendo este protocolo, tomando muchas horas para determinar esto, pero al final pues se comprueba que no hay absolutamente ninguna amenaza de coronavirus y pues prácticamente se declara con libertad de poder descender una vez que la Capitanía de Puerto haga válida esta información. ¿Y eso ocurrirá, tienes claridad, durante las próximas horas o los próximos días? Ah, sí, en las próximas horas ya podrían tener luz verde. El crucero, de acuerdo a su itinerario establecido, hasta el día de hoy, a partir de las seis de la tarde, ese era el horario establecido antes de esta situación, se retiraba pero creo que está invocando la posibilidad de quedarse hasta el día de mañana, entonces pues prácticamente se le daría luz verde entre esta noche y primeras horas del día de mañana ya sin ninguna restricción, comprobado puramente por las autoridades en materia de salud de nivel estatal y pues bueno, pues se desecha este caso, es obviamente una falsa alarma que desgraciadamente... Ok, una falsa alarma, alcalde, pero ¿cómo sabemos que... ¿cuántos pasajeros son los que están a bordo del crucero Meraviglia? Turistas es aproximadamente cinco mil... ¿Cómo sabemos que de esos cinco mil turistas ninguno de ellos pueda ser portador de coronavirus? ¿Cómo podemos los mexicanos, las autoridades mexicanas, de estar seguras de que así sea? Hubo un caso similar en la semana anterior en Japón, en donde se enfrentaron un... digamos un dilema similar al que están enfrentando ahora mismo las autoridades mexicanas. Actualmente, si tú estás... es proveniente de Asia, si tú tienes algún contacto con el área desgraciadamente afectada en el sureste asiático, tú no puedes subirte un crucero. Los protocolos establecidos por las líneas de cruceros, al menos en esta región del Caribe, están siendo muy estrictos. Entonces, todos estos protocolos en materia de salud son de carácter internacional y se están aplicando al momento. Se reportaron dos casos con síntomas de un cuadro respiratorio, se hicieron análisis y se comprueba que son casos, ambos, de una influencia tipo A. Por lo tanto, se descarta totalmente cualquier amenaza de coronavirus. Además, quiero decirte que estos dos casos de por sí ya no eran candidatos a ser coronavirus solamente porque no pasaban a la catalogación de sospechosos. Es decir, no han estado en China, no han tenido contacto con ánimo de coronavirus. Es estrictamente imposible que tuvieran este contagio. Pero aún así se hizo todo el proceso con los respectivos análisis y se desecha esa posibilidad. Pedro Joaquín del Bois, alcalde, lo pronuncié bien, ¿no? Es un apellido de origen francés, del Bois, o ¿cómo lo pronuncias tú? Del Bois. Del Bois. Del Bois, bueno. Alcalde de Cozumel, muchas gracias por estos minutos para esta emisión de Ya Cierra aquí en Imagen Radio con lo último sobre el crucero Meraviglia que ha atracado en Cozumel. Muchas gracias, muy buenas noches. De nada, saludos, buenas noches.